Hola, en el siguiente videotutorial aprenderemos a utilizar la herramienta Screencast-O-Matic, la cual nos permite grabar nuestra pantalla para poder generar videotutoriales. Como primer paso, deberemos buscar en Google la palabra Screencast-O-Matic. De ahí nos saldrá el primer resultado, en el cual debemos hacer un clic para poder ingresar. Una vez que llegamos a esta parte, deberemos hacer clic en Start Record for Free, para utilizar la versión gratuita. Nos saldrán las opciones para poder descargar la aplicación, en este caso Launch Free Records, y deberemos presionar el botón para descargar el instalador. Hacemos clic en Guardar, y en la parte inferior tendremos el launcher de lanzamiento de la aplicación descargado. Hacemos un clic, y se dará inicio al proceso de descarga de la aplicación. Una vez terminado el proceso de descarga, se nos mostrará el proceso de instalación del mismo. Una vez que se ha realizado el proceso de instalación, podremos visualizar la siguiente interfaz. En la cual nos recuerda que se grabará todo lo que ocurra dentro de este marco de trabajo. Tendremos tres opciones de configuración, uno de solo mostrar la pantalla, dos de utilizar la cámara, y tres de utilizar cámara y pantalla. Para este caso solo utilizaremos la opción de grabar solo la pantalla. Como tenemos una versión gratuita, tendremos un límite de tiempo para poder generar nuestros videos de hasta 15 minutos. Tenemos la configuración del tamaño, el cual nos indicará en qué proporción se va grabando. Por ejemplo, si yo pongo pantalla completa, me generaría todo lo que se ve en la pantalla. O yo puedo ir personalizando de acuerdo a mis necesidades. Simplemente arrastrando el área que necesito grabar, por ejemplo. También tengo la opción de narración, en la cual me muestra que está reconociendo el micrófono en este caso. Si yo poseo varios micrófonos conectados, se me mostrará la configuración de todos ellos para poder escoger. Bien, también tenemos una opción de que recolecte los sonidos del ordenador. Pero para este caso, es una función de la versión Premium, así es que eso lo vamos a dejar aparte. Tendremos el botón para iniciar la grabación, en la parte inferior del botón rojo, y otro botón para cancelar. Para poder iniciar el proceso de grabación, deberemos presionar el botón de color rojo. Nos saldrá una alerta de 3, 2, 1, y se empezará el proceso de grabación. En la parte inferior tengo un botón de pausa, para poder generar lo de ser necesario, y podré acceder a este tutorial. Todo lo que realice mi pantalla se grabará de manera automática. Una vez terminado, deberé presionar el botón de stop, y tendré la opción para poder eliminar o dejar listo el video. También tengo una opción para dar una vista previa a la grabación. En este caso, supongamos que está todo correcto. Hacemos clic en hecho, y nos saldrán las siguientes opciones. El primero nos dice, guardar y cargar. Nos dice que se permitirá guardar nuestro archivo, o cargarlo a alguna de las plataformas conocidas, ya sea YouTube, Google Drive, entre otros. Y la opción de editar, que nos permitirá acceder a un editor simple de video. Hacemos clic, por ejemplo, en editar video, nos salen unas opciones adicionales, y podremos visualizar en un previsualizador nuestro video. Si deseo, le hago cortar un poco la parte final, y finalmente, guardarlo. Para guardar, simplemente hago clic en guardar archivo. En este caso, nos indicará las características, en este caso en formato MP4. En qué carpeta se va a guardar, por ejemplo, debo buscar una carpeta en mi computador, que vaya de acuerdo a lo que necesito. Voy a poner, en este caso, escritorio. Nos permite, o nos indica, si queremos que se resalte nuestro cursor. En este caso, sin cursor, o solo el cursor. Vamos a poner que resalte. Si en caso tuviéramos subtítulos, lo podríamos agregar. Lo vamos a omitir a esta parte, y simplemente hacemos clic en publicar. Como ven, en este caso, se empezará a publicar el archivo. Y una vez terminado, tendremos la posibilidad de reproducirlo, explorar la carpeta donde se encuentra. Por ejemplo, voy a abrir la carpeta donde se encuentra, que es el escritorio. Abro el video, y aquí tenemos el video que se ha ido grabando. Como podemos apreciar, el cursor tiene un círculo amarillo que resalta la ubicación del mismo. Al ser una versión gratuita, en la parte inferior tendremos una marca de agua de la aplicación que estamos utilizando. Bien, una vez terminado, simplemente presionamos el botón de hecho. Y con eso, habremos terminado el proceso de instalación, y uso de la aplicación Screencast o Matic. Nosotros, cada vez que queramos utilizar, encontraremos la aplicación en nuestro computador, y en el acceso en el escritorio. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Chau.